Yo quiero que me traten bonito, quiero un amor que valga la pena Para que cuando seamos viejitos, solo nos queden las cosas buenas Para toda la vida y por eso quiero una relación duradera Y darle mi amor bonito, romance de una telenovela De las cosas que tiene la vida Prefiero una sonrisa que, que me alegre el corazón Alguien que me llene de caricias, ay sus caricias Y que el brillo de sus ojos, me despierte la pasión Y así sentir que me quieren como la quiero yo Saber que estoy enamorado de su café en la mañana Y decir que ella me ama, eso es lo que quiero yo Por eso es que te quiero cantar Yo quiero que me traten bonito, quiero un amor que valga la pena Para que cuando seamos viejitos, solo nos queden las cosas buenas Para toda la vida y por eso quiero una relación duradera Y darle mi amor bonito, romance de una telenovela Si me quieres Te voy a querer Mi amor te entregaré Si me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres mujer Si me quieres Quiereme, quiereme Si me quieres Quiereme mucho Si me quieres Dulce amor mío Si me quieres Que yo te voy a querer Si me quieres Hasta que me muera Niña Estoy pa' ti Si me quieres Mi corazón es tuyo Si me quieres Mi corazón te entrego Si me quieres Al cielo te llevaré Si me quieres Y tocarás las estrellas Ay, yo quiero que me quieran Yo quiero que me traten bonito Quiero un amor que valga la pena Para que cuando seamos viejitos, solo nos queden las cosas buenas Para toda la vida y por eso quiero una relación duradera Mi amor y mi amor bonito Romance de una telenovela La, 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 la